Tomo la guitarra para disparar Si alguna vez miras yo estoy sentado atrás soñando realidad Tomo la guitarra para conciliar Que el fantasma te alejó, lo último quedó gratuito en mi morral Saquito de penpen abriga el dolor Que el tiempo llevará a donde muchos van tradición y propiedad Arráncame de ti y vuela por ahí viviendo el porvenir Pero déjame decir que se pudre tu canción en macetas de malvón Hasta aquí te llevaré, te extraño escribiré en cuadernos de Japón Saquito de penpen abriga el dolor Los gorriones saben ya que tu perfume va a faltar Y comienzan a emigrar Los gorriones saben ya que tu perfume va a faltar Y comienzan a emigrar